¿Qué pasa con Adegui? ¿Qué hacemos dentro? Principalmente escuchar y aportar. Hoy en día, sobre todo para el mundo del emprendizaje, en esta labor continua de tener que mirar para adelante y nunca para atrás, porque el histórico de tu empresa es muy pequeñito, y sobre todo en la intención de generar valor a futuro, había dos máximas que nosotros nos habíamos marcado cara a la forma de emprendizaje. Uno era compartir y otro era aprender. En el de compartir desde el punto de vista crítico y constructivo, es decir, en esta gran carrera de caballos, de obstáculos que tenemos todos, sobre todo de hacer ver a nuestros colegas emprendedores, donde has podido hacer lucha para que alguien no la pueda repetir, y sobre todo aprender escuchando. Sacando conclusiones de todo eso, lo que hacíamos era ya ponerlo en práctica, sobre todo con las dosis de análisis, de compromiso y de responsabilidad que ya cualquier emprendedor trae de por sí. Y al final nuestra labor dentro del foro es principalmente de escucha y de aportar, de intentar aportar de un sentido constructivo, sobre todo teniendo en cuenta un histórico, que es lo que nos ha pasado en nuestra andadura. Hay una que es importantísima, que igual no la valoramos cuando estamos metidos dentro del propio foro, pero es la propia relación personal que está saliendo dentro del propio foro. Ese networking personal que empieza a existir, donde el previo y el post al foro empieza a ser un poco más largo. Antes llegábamos en el minuto anterior, nos íbamos en el minuto siguiente, y ahora llegamos a un cuarto de adelante y nos vamos tres cuartos de la más tarde. Eso significa que el networking personal empieza a funcionar. Y es una parte intangible que parece que no la valoras, porque no la puedes cuantificar, no la puedes tocar, y al día siguiente en tu puesto de trabajo no hace que tengas una mayor o menor facturación, pero sin embargo es muy importante. Por la parte más tangible, evidentemente primero la suerte de estar al lado de gente que tiene unos proyectos de desarrollo empresarial, personal y profesional, descomunarlo. Sobre todo agradecer las ideas y la criticidad y la constructividad con que la gente aborda sus defectos, sus fallos y sobre todo sus áreas de mejora. Esa es la parte más tangible. Nosotros al final todo esto en nuestro día a día lo intentamos pasar por el Tourmist y lo intentamos aplicar con el buen hacer de tu empresa en tu sector. Y luego hay la última parte, que es otra parte muy importante, es el contraste con los empresarios de verdad que llevan ya años luchando y sobre todo ahora luchando mucho más por el ejercicio de haber conseguido levantar y cerrar la presión a todos los días para poder abrir y poder contrastar con el mundo real empresarial todo su histórico. Sobre todo, eso es todo su histórico. Damos en cuenta que al final estamos haciendo un poco tangible esa locura ignorancia, locura responsabilidad o irresponsabilidad y sobre todo atrevimiento que un emprendedor tiene. Parece ser que el llanero solitario ya no es tan solitario. Bueno, primero lo que tenemos que analizar es el éxito del foro hasta ahora. El nacimiento nació con unas expectativas, no es que sean muy fuertes, sino que íbamos tanteando un poco a ver qué expectativas podría tener el foro, tanto desde el punto de vista de Adegui como desde el punto de vista de los emprendedores. El matching ha sido perfecto, con lo cual todo tiene pinta de que en la primera revisión del pediatra estábamos en altura, en peso y todavía sin ningún catarro. Yo creo que a partir de ahora nos tenemos que empezar a plantear ya de verdad, empezar a bajar cosas a la práctica ya. Hasta ahora todos hemos presentado nuestra aventura, nuestra locura, todos hemos dicho dónde nos han puesto la mejilla roja, todos hemos dicho dónde la hemos vuelto a poner y nos la hemos vuelto a poner roja, todos hemos dicho dónde hemos acertado, pero ahora llega el momento ya de llevar todo esto a la calle, tangibilizarlo y ponerlo en práctica. Y muy probablemente el formato que va a tener el siguiente encuentro, ya con grupos reducidos de trabajo, con conclusiones, con presentaciones, con análisis, probablemente de pre también y de post, pues nos va a marcar un poco una dirección que el foro tiene que coger.